Brahma Session, anuncia su próximo vuelo. Brahma Session, Plane Experience. Sábado 26 de agosto, en Autopista Aeropuerto Silvio Petirossi. Pits locales en el aire con DJ Quack y Nati Doltac. Desde Argentina, aterrizan los babasónicos. Desde Brasil, Dennis Consen y Mary Sander. Futuro de la imagen e improvisación visual. Alexis, DJ Revelación, Alec Agraufo. Brahma Session, Plane Experience. La experiencia del año.